hola amigos que tal como están yo soy william y bienvenidos a otro vídeo de mi canal y muy bien nos encontramos en argentina en buenos aires para ser exacto y este vídeo se va a tratar de cómo cruzar el río de la plata a través de los ferries que hay desde aquí desde buenos aires hacia el lado de uruguay tal vez les sirva de ayuda de referencia a muchos viajeros que quieran hacer esta ruta cruzar al uruguay a través del río de la plata para lo cual nos vamos a dirigir en este momento a una de las dos empresas a uno de los dos terminales fluviales que hay aquí en buenos aires y se encuentran ubicados en puerto madero así que está muy cerca el centro para salir para embarcar y ver cómo es todo este proceso hay dos empresas colonia express y buquebus en este caso para el boleto de ida he elegido la empresa de buquebus que me va a llevar hasta montevideo y hay dos rutas distintas una directamente lo cual sería mucho más sencillo y otra que llegas primero a una ciudad que es colonia y luego en transporte público te llevan en transporte terrestre te llevan hacia montevideo dura un poco más en teoría son cinco horas mientras que los si lo tomas directo son dos horas no le he tomado ese no sólo porque es más caro si es más caro ese trayecto sino porque no se me ha acomodado en las horas solamente hay dos al día y es muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche buquebus es el único que tiene transporte directo por río desde buenos aires hasta montevideo después colonia express solamente tiene hasta colonia directo y de ahí lo combina con bus bus que bus también tiene esa forma de combinarlo con bus pero aparte tiene el directo hacia montevideo por ferry vamos a ver entonces cómo es este proceso vamos a tomar el taxi para dirigirnos hacia el terminal de buquebus muy bien acá viene nuestro taxi nos costó dos dólares desde san termo hacia puerto madero el terminal gracias ya llegamos al terminal después de unos 10 minutos aproximadamente de viaje está bastante cerca como les indique este es el terminal de buquebus vamos a ver entonces cuál es el proceso para abordar muy bien ya pasamos los controles la verdad es que es bastante rápido el proceso es casi igual que el de un aeropuerto muy similar sólo que un poco menos tardado correcto pasamos primero por el check-in dejamos la maleta muy rápido y luego formamos la cola para migración de donde te revisan bastante bien ya tenemos entonces nuestro boarding listo para abordar vamos a pasear un ratito por el terminal que es bastante grande como vemos en cafeterías muy bonito muy cómodo vamos a ver dónde es nuestra sala de embarque para esperar el ferry que nos va a trasladar y ver cómo es por dentro muy bien instalaciones parecidas a las de un aeropuerto con una vista muy hermosa al río de la plata ya está nuestro buque que nos espera así que vamos a esperar la verdad es que hay que venir con anticipación nos recomiendan unas dos horas sin embargo no me ha tomado ni media hora desde que abrieron los counters y abrieron a las 10 y son 10 y 20 20 minutos todo el proceso del check-in dejar las maletas pasar por revisión el clásico escáner y también migraciones ha sido muy muy rápido tal vez porque no hay mucha gente no lo sé aunque sí había una cola más o menos pero como les repito si bien el proceso es parecido al de un aeropuerto es mucho más rápido perfecto vamos a esperar entonces que sea la hora de abordar en nuestro cerreo y 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 bien ya iniciamos el viaje nos queda una hora y media aproximadamente hasta colonia donde ya es Uruguay la primera ciudad Uruguay y de ahí tendremos que tomar el bus para Montevideo el buque es bastante moderno como podemos ver hay cafetería obviamente varios ambientes inclusive una zona premium una zona VIP que obviamente cuesta más caro el pasaje y hasta una zona una tienda para comprar cosas como perfumes dulces ropa incluso una tienda de desigual adentro de esta misma y el costo por si acaso en este servicio que es hacia colonia en bus en buque y luego en bus hasta Montevideo todo el trayecto de solamente ida desde buenos aires hasta Montevideo me ha costado 50 dólares el bus y el buque que iba directo desde Puerto Madero buenos aires hacia Montevideo por río que era alrededor de dos horas aproximadamente costaba algo de 90 dólares cada tramo recuerden que este va a ir combinado con bus y en el caso del bus vamos a tener unas tres tres horas y media aproximadamente de viaje hasta llegar ahí perfecto y y y después de una hora y 20 minutos aproximadamente fue bastante cortito el viaje ya llegamos a colonia al terminal de buque bus aquí ya embarcamos también en los buses justamente afuera de la terminal nos esperan todos los buses que van a diferentes partes porque si tienen conexiones con otras ciudades no solamente Montevideo y bien de aquí vamos a viajar unas tres horas y media según el itinerario para llegar al terminal de Montevideo donde es nuestro destino final todo bastante ordenadito todo bastante chévere y bastante fácil para viajar de esta manera desde buenos aires a Montevideo muy bien y después de un poco más de dos horas fue menos de lo esperado en realidad ahí decía más de tres horas sin embargo sólo dos horas y 20 minutos aproximadamente sólo dos horas y 20 minutos aproximadamente tardó para llegar ya al terminal tres cruces que es el terminal principal aquí en Montevideo de este terminal pueden ustedes también comprar todos los pasajes para irse a otras ciudades por ejemplo de aquí voy a venir yo para visitar colonia para regresarme también a buenos aires a través de colonia voy a comprar pasajes de aquí me dijeron que se puede comprar en el mismo día así que no es necesario reservar con tiempo perfecto entonces espero les haya ayudado este vídeo de cómo viajar desde el lado argentino hacia uruguay a través de colonia en este caso pero con mi destino final Montevideo una de las opciones que hay porque recuerden que se puede hacer también de manera directa a través del buque bus y en el caso de colonia sólo tiene la opción de poder hacerlo a través de viajar primero a colonia de sacramento y luego viajar hacia acá así que nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la próxima